Bueno, hermanos míos, amados, les saludo en esta preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno poder estar reunido en este momento, porque está la palabra del Señor, porque está su Espíritu entre nosotros. Ahora bien, vamos a Romanos capítulo 13, del 1 hasta el verso 6. Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, y se lee de esta manera, en la cual está escrita. Ahora, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Padre, amado Señor, queremos agradecerte en este momento, bendito Señor, porque mereces toda la gloria, mereces toda la alabanza, mereces todo honor, porque tú eres digno, digno de confianza. Y aquí, como pueblo tuyo, en la cual nos has elegido, Señor. Estamos aquí, oh Dios Santo, gracias, porque nos provocas en nuestro corazón, porque está tu palabra, si está tu palabra, nos reunimos, Señor, nos reunimos en tu nombre, y en tu nombre está ese carácter, está esa autoridad. Sí, Señor, bendito Señor, gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos juntos y con tanta alegría, con tanto gozo, Señor, y viendo tu misericordia, viendo tu justicia, mostrando, Señor, siempre en cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, háblanos conforme a tu Espíritu, conforme a tu palabra. Donde nosotros encontramos el consejo en este tiempo, en nosotros estamos viviendo, pero confiamos en tu bendita palabra. Sí, Señor, estamos confiados, Padre. Donde nuestra alma descansa en ti, y tenemos ese reposo, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en el año agradable, en el tiempo tuyo, Señor. Porque estar contigo, Señor, no es una pérdida de tiempo, sino es una honra, es un gozo, una alegría. Y gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, santo y poderoso Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos míos, amados, ¿cómo no encontrar el consejo de Dios? ¿Dónde nosotros podemos encontrar el consejo de Dios? Dios, en su bendita palabra, ¿sí? Uno puede escuchar tanta información por la prensa, incluso por la ciencia, por la gente, y cada cual que uno va buscando alguna información, a veces por curiosidad, otro por querer ver las situaciones que están pasando en el mundo. Comentaba algo nuestro hermano Francisco sobre el terremoto que pasaba en Haití. Mudieron más de 200 personas, ¿verdad? y con todo lo que estamos viviendo nosotros, de la pandemia. Entonces, cada vez la gente a escuchar noticias malas, informaciones que a veces produce temor, confusión. Y en otro país hay crisis que se está mirando, se está viendo, ¿no? Cuestión económica, cuestión política. Y con todo esto de la pandemia, ahora del terremoto, si nosotros que tenemos la palabra, hermanos míos, amados, ya la palabra nos ha hablado, nos ha dicho que estos son tiempos señales. señales que nuestro Señor viene a llevarnos a cada uno de nosotros. Llevará a su iglesia, llevará a su cuerpo, llevará a cada uno de nosotros. Por eso, nuestra esperanza, nuestra fe, está en el Señor Jesucristo, está en su bendita palabra. ¿verdad? Porque ¿qué nos trae? ¿qué información nos trae la prensa? ¿qué información nos trae la gente, las personas? pero si no tenemos la palabra, no podemos tener una buena dirección, una buena, un buen consejo. y nosotros no podemos caer a informaciones que están basadas a los razonamientos. Otros pueden favorecer por cuestión política, por cuestión que para favorecer a alguien o rechazar a alguien. Y a veces la información que se escucha a veces va mezclada entre la mentira y la verdad. Y eso confunde a la población. pero nosotros si tenemos la palabra entendemos qué es lo que está pasando. porque si yo veo a un hombre, a una mujer mostrando actitudes, expresiones negativas porque en nuestro país se ve que hay muchas marchas tratando de hacer una manera de justicia pero cuando el hombre hace una manera de justicia hay venganza, hay odio, hay resentimiento porque se manifiestan en su manera de expresar, en su manera de pensar como dice la palabra del Señor ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra. Solo la palabra hermanos míos amados puede limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Solo la palabra. Y cuando la palabra limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, limpia nuestras fuerzas, entonces podemos nosotros ver en pureza todas las cosas que están pasando en este mundo. ¿Verdad? nosotros a la verdad no somos partícipe a la política ni tampoco nos reunimos para poder realizar en cuestión política. bien claro. dice el Señor ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos mandó a amar a nuestro prójimo, pero el hombre condiciona para amar. si nosotros miramos a la sociedad hermanos míos, el pobre se enamora con el pobre. Es de clase media, rico con los ricos, incluso la vedetas o vedetas, no sé tanto usar ese término, me lo voy a disculpar, ya, porque no estoy tanto metido en estas cosas, pero nunca se ha visto una vedeta que se enamora de un pobre. Pone condiciones, mientras Dios no es condicionado para amarnos, Él nos amó primeramente, antes que nosotros lleguemos a amar, antes que nosotros lleguemos a buscarle, antes que nosotros comencemos a, ni siquiera le hemos elegido a Él. Nos amó primeramente, nos buscó primeramente, incluso estuvimos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos nos encontró. El que no se arrepiente de su pecado, todavía está muerto, pero está caminando en vida, pero está muerto espiritualmente, así como Adán. Adán, ¿cuándo murió? Uno puede esperar que Adán, o mirar, ¿no?, como dicen las Escrituras, porque Adán murió a los 930 años. si el Señor dijo, el día que comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Físicamente no murió al instante, pero murió espiritualmente. todo varón, toda mujer que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente y debe que resucitar. Nosotros hemos resucitado porque nos encontró la vida. Tenemos las bendiciones. Dios al principio puso a su pueblo, a Israel, dos montes. Uno era, un monte era de bendición y otro monte era de maldición. Y Dios dijo que deben que escoger tanto las bendiciones tanto la maldición. Y nosotros que éramos gentiles, éramos tan lejos, muy lejos de poder elegir las bendiciones porque éramos gentiles. Sin embargo, nuestro Señor, nuestro Cristo nos ha elegido a nosotros. Y estuvimos tan lejos antes de las bendiciones, de la vida eterna, ¿sí? sin embargo, cuando Él nos elige, tenemos las bendiciones, tenemos la vida eterna. ¿Qué hemos hecho para que nosotros podamos alcanzar estas bendiciones? ¿Hemos hecho algún mérito? Ninguno de ellos. Es por pura gracia, por pura misericordia. un hombre miserable, ¿ya? Así hemos sido en esa condición antes, pero Dios amando al hombre, esa es misericordia. Dios su condición y así estuvimos nosotros, en esa condición. ¿En qué condición? De pecado. por eso el Hijo de Dios se ha hecho, o sea, el Verbo se ha hecho carne, logrando esa bajeza, logrando esa condición que nosotros estábamos en nuestros pecados, pero Él nos dio libertad del pecado. y por eso somos sus siervos y nos dio su palabra para poder conducirnos en esta vida. ¿De qué le sirve al hombre ir al cielo? ¿Ya? y ni siquiera se comporta conforme la palabra, conforme la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Cómo quiere ir así, de esa manera, al cielo? ¿Cómo quiere ir? ¿Cómo quiere ir así, de esa manera? por eso la palabra del Señor es bien clara, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros nos convertimos, no nos convertimos obligadamente, nos hemos convertido a Cristo por amor. la región católica obligada a convertirse, por eso es que ellos inventaron la manera acerca del infierno, como tal, como se está escuchando. ¿Cuál será el tormento para el hombre que no tiene ese arrepentimiento, que el hombre que no se ha convertido a Cristo? Va a ser una lamentación de que nunca se ha arrepentido, teniendo la oportunidad, estando en vida. Es una tristeza separado por toda la eternidad de Dios. A pesar que nosotros, hermanos míos amados, fuimos hechos de barro, del polvo, porque a polvo volveremos, pero Dios usó sus manos, se ensució sus manos para formarnos a nosotros y darnos y darnos a nosotros aliento, su soplo, aliento de vida. y nos dio su palabra. Y gracias al Señor tenemos su bendita palabra, que esta palabra nos hace bien a cada uno de nosotros. Y podemos contradecir a Dios, a lo que nos dice, a lo que nos habla, no, Él siempre está hablando a cada uno de nosotros, siempre está hablando. somos nosotros que estamos haciendo oídos sordos. La palabra del Señor dice, sométase toda persona a las autoridades, a las autoridades superiores. Cuando se refiere toda persona, comienza desde un niño hasta un adulto. quiere decir, está el varón, está la mujer. Pero nosotros estamos en este mundo, y nosotros sabemos que tenemos un rey, tenemos un señor, porque la palabra dice que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Él está gobernando a su iglesia, él está gobernando a cada uno de nosotros, pero Jesucristo no está gobernando el mundo. Sin embargo, nuestro señor tiene control incluso al mundo. Si todo lo que está pasando en el mundo, Dios de antemano, para él no es sorpresa que el mundo está en un caos. Y nosotros estamos viviendo en este mundo, en este país, estamos mirando y escuchando muchas cosas negativas. Hay cosas que está permitido en las leyes humanas, hermanos míos, y hay cosas que no. El gobierno permite que hagan su protesta, pero hay protestas que realizan que no está permitido. Que la gente que se van a la casa de una autoridad a hacer protesta no es lo correcto. Y eso produce puede ocasionar sanción. Y así estamos viendo, porque el que no tiene temor a la palabra, el temor a Dios, se puede dejar con diferentes tipos de vientos, diferentes tipos de corrientes para caer a lo incorrecto. Incluso cuando Abel, cuando fue asesinado de parte de su hermano, la sangre clamaba, pedía justicia delante de Dios. ¿De qué manera pedía? ¿Qué tipo de justicia? Era una manera de venganza, pedía venganza. Y así es el hombre, cuando hace justicia es venganza, su accionar es vengarse. pero si nosotros miramos a Jesucristo, nuestro Señor, cuando Él clamaba, pedía justicia delante de Dios, no era por venganza, era pidiendo justicia delante de Dios, que en esa justicia había perdón, había esa bendita gracia. Con el dolor que estaba allí crucificado, Él decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Miró a un hermano que de piel negra, miró a un hermano de piel blanca, lo amó. Por eso el día que nosotros miremos el rostro de Dios, todo, todos los que han sido de Cristo, lo que son de tribos, lenguas, naciones, todos ellos estarán frente con el Señor Jesucristo, al Cordero de Dios y allá estaremos por toda la eternidad. aquí en la tierra vivimos por siempre, más no vivimos por toda la eternidad aquí en la tierra. Aquí estamos viviendo por siempre, hermanos míos, porque nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Amén. Si la palabra del Señor me dice debo que someterme, aceptar, a la persona que está gobernando al país, porque hay una mezcla por cuestión política, por cuestión de raza, no es aceptado el que está en el gobierno, es tan visible, es tan palpante, el que no tiene la palabra, ¿qué va a amar a su prójimo? El que no tiene la palabra, ¿qué va a obedecer? Si Dios mismo dice someterse a toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, podemos someternos a las autoridades. si el hombre no tiene temor a Dios, por lo menos debe temer las leyes, las leyes humanas, ¿sí? Pero nosotros que tenemos la palabra, conforme lo que nos dice el Señor, nos dice a cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos dice someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. y cada país tiene sus propios convenios con otros países. Uno normalmente puede viajar a otros países, por ejemplo, uno va a Chile con tu propio DNI sin necesidad de pasaporte. Te vas a Brasil, te vas a Argentina, te vas a Ecuador, te vas a México sin necesidad de pasaporte. Pero cuando quieres ir a Estados Unidos, ahí sí te piden visa, te piden pasaporte, y otros documentos, si vas a estudiar, si vas a trabajar, otros documentos. Son leyes que han establecido las autoridades competentes de cada nación, de cada país. Entonces nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores, ¿Y por qué debo que someterme a ellos? ¿Por qué? En el verso 4 dice porque es servidor de Dios. ¿Pueden ellos ser servidores de Dios? Si Dios es lo que ha establecido las autoridades, Él ha permitido. Si no existieran las autoridades, tampoco existieran las cárceles. Uno no quiso ser vacunado, ¿ya? Pero uno dice, pero uno quiere viajar a otros países, están nuestros hermanos. ¿Y cómo voy a poder viajar? Y eso que uno no viaja en este año, todavía no se va a viajar, ¿no? Por cuestión de cuidado. Al menos quizás podemos viajar yo de mi parte el otro año, si Dios quiere, en este año en nuestro propio país, ¿sí? sin embargo, hay cosas que hay en las autoridades y debemos que conocer, pero está la palabra sométase, sométase a toda persona, dice, a las autoridades superiores, sean aquellos que tienen temor a Dios, sean aquellos que no tienen temor a Dios. Qué bueno, señor, que puede ser bueno estar atento a su palabra y poder llevar a cabo esto. Son servidores de Dios, pero si tenemos malos presidentes, malos gobernantes, Dios pedirá un tiempo, un día, pedirá cuenta a ellos. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Levantar en contra de un gobierno? ¿Levantar contra de un presidente? ¿Levantarme en contra del congresista? por eso es que nosotros no nos metemos a la política, por eso es que nosotros no tenemos un candidato ni siquiera, porque tenemos un señor, y si nosotros tenemos un presidente, nosotros tenemos autoridades, nosotros nos sometemos. ¿Y qué pasa en la ley si ellos cambian la constitución? Porque siempre pasa, cada gobierno cambia de constitución, esto no es novedad, que cambien las constituciones, y en varios países lo están practicando. ¿Y qué pasa si nos prohíben predicar? Aunque nos prohíban a nosotros predicar, este es un mandato del señor, no un mandato del presidente que si la ley dice que no debemos que predicar, pero si Dios dice que debemos que predicar, debemos que seguir predicando. Pablo estaba en la cárcel por predicar la palabra, fue maltratado, negó su fe, más bien él dijo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y ahora que me espera la corona de justicia a todos aquellos que aman su venida ustedes creen hermanos míos hermanas mías que nosotros vamos a entrar con esta carne con esta sangre que nosotros tenemos a su reino vamos a ser transformados amén gloria a dios no somos de este mundo no hermanos míos pero hay gobernantes hay autoridades que hay que someternos y merecen respetarlos y merecen aceptarlos aunque no estemos de acuerdo todas las cosas que están diciendo ellos lo que están haciendo pero nosotros nos dirigimos por la palabra del señor el consejo del señor el espíritu santo se mueve en el mundo pero no está la palabra y quien tiene la palabra la palabra vino a morar en nosotros vino la palabra en nosotros y debemos que anunciar debemos que hablar amén si uno está predicando en una calle y con parlante alto y si la autoridad me dice se puede retirar para qué voy a contradecir para qué voy a insultar a la autoridad aunque el policía no quiere escuchar la palabra de Dios por el hecho que le estamos respetando por el hecho que nos sometemos a ellos entonces así también estamos predicando un joven que tiene vicio un insumo que consume particularmente a veces se pone agresivo golpea la autoridad el ladrón cuando le agarran se pone agresivo y golpea la autoridad por eso la autoridad también tiene sus normas tiene sus estatutos como acercarse a la persona hay un procedimiento comienzo comienza a hablar primeramente pero a veces los jóvenes no quieren escuchar el que habla ataca grita insulta pero nosotros debemos que aprender a escuchar antes antes de contradecir que no diga algo la autoridad esa es humildad así el señor nos enseña cuando nosotros podemos hablar el testimonio habla también la conducta nuestra fe habla cuando nosotros compartimos la palabra y el que no tiene el consejo de la palabra el que no tiene el consejo del señor fácilmente es llevado diferentes ideas diferentes pensamientos es llevado diferentes ideologías porque el que es de carne carne es y que está en la carne es imposible agradar a Dios pero el que está andando en el espíritu puede agradar a Dios puede amar a su prójimo se somete a las autoridades basta que Dios dice que las autoridades superiores son servidores de Dios nadie ninguna persona puede manejar un vehículo sin licencias de conducir ves eso las autoridades han puesto leyes sobre eso por más que uno puede yo se maneja vehículo yo sé pero si te encuentras la policía ves y te dice tu documento señor tu tarjeta tarjeta de propiedad su licencia de conducir y si no tienes obviamente tienen que ponerte sanción porque están ahí las autoridades ahora el que tiene licencia de conducir todos sus papeles tienen orden y está la luz roja y pasa también está desobedeciendo a la autoridad de todos ellos es necesario someternos a las autoridades someterse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo que más nos dicen porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella en la noticia se escuchaba que había cuatro mujeres que querían viajar a otro país habían falsificado ese carnet de vacunación su nombre su apellido su dirección todo pero al momento la autoridad competente en ese momento para evaluar registrar porque es un trabajo de ellos y estaban falsificados la tarjeta de la vacunación ¿qué hicieron ellos? condenados alguien también que quiere pasar con droga también lo agarran cada día están agarrando personas y cada día están yendo a la cárcel por droga su trabajo de las autoridades superiores son servidores de Dios ¿ves? y nosotros no podemos tener temor a las autoridades superiores ellos están ahí al que está haciendo el mal al que está haciendo el mal incluso cualquier persona no puede ingresar a tu casa al menos que des permiso ¿por qué están las autoridades superiores? para que nosotros no tengamos actitud de venganza si nosotros no nos sometemos ¿ya? pero Dios ha establecido las autoridades superiores y si nosotros resistimos a las autoridades también estamos resistiendo a Dios también estamos desobedeciendo a Dios es para nuestro bien yo no puedo decir bueno ahora soy cristiano y quebranto también las leyes humanas el hijo de Dios hermanos míos amados nuestro señor él también podría decir sabes que también soy hijo de Dios y puedo quebrantar la ley miremos nomás en la mujer que cometió adulterio el imperio romano puso una ley que los judíos no deben que hacer una acción de matar a su propio se puede decir a su propio paisano cuando vinieron a a traer delante del señor porque el señor estaba sentado ahí porque justo enseñaba también el templo el señor jesucristo traen una mujer adultera y ahí estaban los fariseos estaba el pueblo y que decían ellos hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio y la ley dice Moisés dice que debemos que apedrearla ellos vinieron a tentar al señor porque había una ley del imperio romano que es acción por cuestión de adulterio no deben que matar igual que acá hay leyes que favorecen al varón favorecen a la mujer pero ahorita estamos favoreciendo a la mujer y que del hombre no por eso las leyes humanas hay desigualdad pero en cristo no hay desigualdad y no lo hay y nadie en este mundo va a contrarrestar la pobreza porque el señor jesucristo dijo siempre habrá pobres y un propósito porque están los ricos hay un propósito amén entonces que pasó allí quisieron tentar al señor una ley del imperio romano y una ley de moisés no contradijo ni ambas partes a pesar que ellos vinieron con mala intención de tentarle porque si el señor dice vamos hay que cumplir lo que dice la ley era inmediatamente que le agarren al señor y se lo lleven ya buscaban motivo ya de una vez agarrar al señor para que ya lo crucifiquen ya lo castiguen lo sancionen las autoridades superiores señores sabios en quien no tenga ningún pecado que tire la primera piedra usó la palabra claro la ley decía que el que comete adulterio debe que morir pero había otra ley de de Roma le estaban queriendo hacer una trampa pues al señor pero él dijo una palabra todos infundados de su propia conciencia soltaron la piedra porque ellos vinieron con piedra si nosotros tenemos la palabra es lo que el señor usó la palabra hay una buena dirección hay buen consejo hasta la prensa está metido informaciones y nos confunde pero si tiene la palabra ve gracias al señor por su bendita palabra quisiera invitarles a sin dejar romanos capítulo 13 ahora también ya primero de timoteo capítulo 2 capítulo 2 de primero de timoteo dice hasta el verso 8 voy a leer exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres qué hermoso cuando uno va meditando su palabra que nosotros estemos pronto a a a tener no acciones de gracias a veces por favorecer a un político estamos esperando que ellos nos den nos den nos den no la iglesia debe estar presto a dar a ofrecer amén la palabra del señor dice exhorto ante todas que hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres eso debe ser la iglesia orar hacer peticiones ve no dice hay que hacer protesta ve ahora se escucha en las redes sociales no que vino el COVID nos van matando dicen han creado para que nos maten qué pena no que hacen algunas conspiraciones pero no encontramos al culpable hasta ahora especulación han creado la vacuna nos están matando pero no se manifiestan los científicos no se manifiestan el ministerio de salud no se manifiesta el presidente de una nación diciendo sí la vacuna está matando pero hay países hermanos míos que no pueden comprar la vacuna gracias a Dios en este país han comprado la vacuna y dos vacunas incluso de diferente marca y que se escucha en las redes sociales nos han creado para matarnos entonces que nos digan las autoridades superiores que nos diga el ministerio de salud que nos están matando con justa razón y que hay que levantarnos para decir nos están matando pero no es así hermanos míos que una masa un pequeño grupo de gente va a incentivar a otro para levantarnos por cuestión política el señor nos ha ordenado claramente queremos predicar no protestar y que más hacer por todos los hombres ama tu prójimo como a ti mismo exhorta ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes por todos los que están en eminencia para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y en verdad quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas que más sin ira ni contienda la gente que hace protesta levantan con ira levantan con tiendas hay venganza esa es su justicia de ellos pero nosotros cuando vamos a levantar nuestras manos nuestras manos son santas son limpias porque no hay nada de ira ni contienda amén regresemos a romanos capítulo 13 verso 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza si nosotros estamos caminando sin mascarilla en este tiempo si la autoridad ya nos ha dicho que nosotros hay que usar nuestros protocolos como le están diciendo a ustedes acá en este momento yo ahora he sacado mi mascarilla para poder compartir la palabra pero también estoy manteniéndome mi distancia si ando sin mascarilla en la calle y si me llama la atención la autoridad me puede sancionar y cuánto se paga no necesito que me llame la atención la autoridad una vez me fui a trabajar sin mascarilla y no me di cuenta me di cuenta cuando ya estaba en el carro y me quedé sorprendido estoy sin mascarilla a veces uno se levanta temprano y apurado y me olvidé y felizmente yo decía me van a llamar la atención la autoridad y ahora estas horas 6 de la mañana ¿quién vende mascarilla? ¿quién vende facial? yo siempre ando con chalina ande tapé mi debo que taparme ¿ya? entonces de alguna manera hay que hay que cubrirnos no necesitamos que alguien nos llame la atención y nosotros también seamos pronto hermanos míos ¿si? ¿para qué voy a esperar que me llame la atención la autoridad? y así también testificamos que somos del Señor así también predicamos con nuestra propia conducta gloria a Dios ¿la ven? porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres puesto temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia mi conciencia pues me decía usted está sin mascarilla viene un policía acción de conciencia una actitud de conciencia pues por esto pagáis también los tributos que son servidores de Dios que atienden continuamente estamos en este en este mundo hermanos míos pero no pertenecemos a este mundo pero hay autoridades hay autoridades y debemos que someternos pero sobre todo es necesario obedecer a Dios y está en su palabra obedecer a su palabra en este consejo que estamos cuando el Señor Jesucristo estaba frente a Poncio Pilato le decía mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí Él nos rescató del mundo pero también nos enseña a someternos a las autoridades superiores porque son servidores de Dios y si ellos algo faltan fallan Dios pedirá cuenta en el día del juicio en el año 2002 me acuerdo trabajaba de seguridad en Pueblo Libre y la gente comenzó a salir de su casa un montón y justo en la avenida La Marina en Pueblo Libre hay un puente peatonal hay varios puentes yo veía a la gente que salían de sus casas apurados y se subieron al puente ¿qué están subiendo? y yo veía tanta esa emoción y me quedé contagiado por la emoción yo también comencé a subir al puente peatonal y yo pregunto ¿por qué han subido la gente acá? no es que está viniendo el presidente por acá va a pasar el presidente George Bush 2002 mes de marzo y él pasaba y sacaba su mano del carro el carro era blindado y atrás habían sus de seguridad policías militares como lo cuidaban peruanos sacaba su mano y saludaba yo veía algo un gesto muy este muy visto ¿no? yo te miré como saludas y la gente aplaudía yo también miraba ¿no? la gente conmocionada emocionada y te contagia ¿no? y yo miraba que pasaba por la avenida y ya se iba entonces mi corazón decía por fin llegué a conocer a George Bush en vivo pero él no me conoce no me conoce la palabra del Señor dice vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace guerra sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos que están en los cielos vestidos vestidos de lino fino blanco limpio le seguían sobre caballos blancos de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios todo poderoso y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito rey de reyes y señor de señores aleluya cuando el señor jesucristo venga hermano mío hermana mía él nos conoce y cuando él venga nosotros también lo vamos a conocer que sabía abraham cuando venían tres ángeles un hombre que se humilla delante de otro hombre o que se humille delante de otro ángel no es normal ¿no? Pedro se humilló delante de un ángel le dice levántate yo también soy consiervo tuyo cornelio también se humilló delante de Pedro de Pedro también le dijo levántate yo también soy hombre como tú pero abraham que conocía si él no tenía tanto tanta escritura como nosotros teníamos desde génesis hasta apocalipsis cuando Dios vino a visitar a abraham él se postró se humilló Dios conocía a abraham y abraham conocía a Dios así también hermanos míos cuando venga Jesucristo le vamos a conocer tal como es él es el rey de reyes y señor de señores aleluya padre en el nombre de Jesucristo nos gozamos señor por tu bendita palabra es allí señor que encontramos ese consejo ese aliento ese ánimo esa buena dirección gracias por tu palabra que nos enseña que nos corrige que nos redargulle que nos instruye señor mi Dios para poder vivir bien en esta vida señor y por eso meternos a las autoridades superiores porque ellos también son servidores es tuyo señor y gracias padre porque has establecido lo que viene de ti porque tú has establecido las autoridades y tenemos tu palabra señor donde nos conduce como andar adecuadamente y de esta manera señor hacer tu perfecta voluntad señor y gracias padre que tú has venido señor a sanarnos no por una enfermedad venérea por el sida por por el cáncer por una diabetes señor o cualquier tipo de enfermedad que hay en el mundo sino que tú has venido señor a sanarnos esta gran enfermedad que es el pecado el pecado que es la paga señor esa muerte pero tú nos has venido a dar vida nos has resucitado señor porque nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados señor somos pertenecemos a tu reino pertenecemos a esta cultura de tu reino tú eres nuestro señor tú eres nuestro rey y nos humillamos nos sometemos delante de ti señor porque merece la gloria la honra el honor por los siglos de los siglos señor mi Dios gracias padre gracias por tu palabra señor que nos hace bien y nos endereza nuestros pasos nos endereza nuestros pensamientos limpia nuestro corazón nuestra alma nuestra mente gracias señor oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre a nuestro señor jesucristo gracias por tu palabra eterna gracias señor te amamos te bendecimos te exaltamos señor en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo amén y amén gloria a Dios soberano soberano tan impotente rey de reyes a ti sea el honor el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre por los siglos de los siglos exaltado seas tú coronado seas tú señor jesús señor jesús señor jesús jesús amén desde ahora y para siempre por los siglos de los siglos exaltado seas tú coronado seas tú señor jesús señor jesús señor jesús jesús amén aleluya 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 soberano Dios Dios jesús gloriosa aleluya 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 jesús marion afуйте jesús enero el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Amén, Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.